La pelota, quedaba ahí todavía, y le pega, ¡gol! ¡Gol! ¡De Pachuca! Romario, y barra prácticamente sobre la raya, la empuja al fondo. ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel, 3 a 2! Partido de locos, ¿no? Impensable. Habrá que analizar por qué en una reclasificación donde te estás jugando cosas muy serias, como es entrar a la liguilla, encuentras que en 42 minutos tenemos tantos errores. Los cinco que ya se han capitalizado, y por si fuera poco, los que no han contado, los que no han contribuido a tener esa enseñanza, esto de que quede tan solo Romario en esa posición, más allá del intento de Avilés, es mucho, es muy delicado. Cinco goles, y como pinta esto, nos encontraremos con muchos más. Yo creo que hay partidos que a veces llegan y llegan de ambos lados.